Como El que ponga el bol se arrima O en la sombra le cubrirá Caminante no hay camino Sin levantarte a caminar Hay que mirar siempre hacia arriba Hay que tener soplos de vida Hay que mirar siempre hacia arriba Y caminar junto a su vida Los lentes más al tropiezo Pues los tropiezos siempre vendrán Mientras más veces te caigas Levantarte y ve a caminar Hay que mirar siempre hacia arriba Hay que tener soplos de vida Hay que mirar siempre hacia arriba Y caminar junto a su vida Sin fe y amor no hay 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 vida